Vino diciembre y te aporaste Pasé febrero sin entender Cómo es posible querer de tres Las doce lunas que me bajaste Ya son satélites en Plutón Aquí en la tierra no hay luz Cuando se esconde el sol Ni las estrellas saben cómo alumbrar Todo de cabeza Hasta el mar olvido como un hada No te das cuenta, eso quedó en la mitad Creo que disfrutas Ver cómo me hundo en preguntas ¿Por qué? ¿Y quién tuvo la culpa? Ya ni cabe duda No fuiste pa' solo preguntar Miento a diario cuando te nombran Ya soy experta fingiendo que todo está bien Pero por dentro me llueve y no sé qué hacer Cuántas veces tú dijiste que me amas Que siempre conmigo eso tú soñabas Que solo mis abrazos te cobraban Ni las estrellas saben cómo alumbrar Todo de cabeza Todo de cabeza Hasta el mar olvido como un hada No te das cuenta, eso quedó en la mitad Creo que disfrutas Ver cómo me hundo en preguntas ¿Por qué? ¿Y quién tuvo la culpa? Ya ni cabe duda No fuiste pa' solo preguntar No fuiste pa' solo preguntar 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 ¿Por qué? ¿Y quién tuvo la culpa? Ya ni cabe duda Ya ni cabe duda No fuiste pa' solo preguntar No te das cuenta, eso quedó en la mitad No fuiste pa' solo Gracias por ver el video.